La alcaldesa de Guayaquil, Cinta Viteri, ofreció declaración sobre la emergencia sanitaria que enfrenta a la ciudad. En su intervención, anunció que la urbe cuenta con cuatro contenedores para trasladar los cuerpos de las víctimas del COVID-19. Veamos. Sí, en efecto, tenemos un registro... La alcaldesa realizó una rueda de prensa virtual en la que respondió varias interrogantes de periodistas. Nadie quiere vener. Sobre el abandono de cadáveres en las veredas de la ciudad, manifestó que el municipio tramitó la llegada de cuatro contenedores, congeladores de 40 pies para trasladar los cuerpos desde los hospitales hasta los campos santos, y que se está buscando un amplio terreno para secuestrarlos dignamente. Cuatro contenedores de 40 pies, congeladores, y el uno ya fue puesto el día de ayer en el hospital de Montesinaí, donde nos dijo el ministro de Salud. Los otros tres serán colocados donde él mismo nos diga aquí en Guayaquil. Ante la alarmante situación por la presencia de víctimas mortales, la alcaldesa solicitó a las autoridades competentes la facultad para realizar el levantamiento de cuerpos que permanezcan en casas. En cuanto a la transparencia sobre la cifra de fallecidos en Guayaquil, señaló que es imposible determinar el número exacto de víctimas mortales. El COE Nacional nos ha dicho hasta el momento que de los 79 personas que han muerto, 52 pertenecen acá. Esas cifras pueden o no ser ciertas y te digo por qué. Porque hay muchas personas que fallecen en casa o que fallecen en los hospitales antes de que se les haga la prueba de coronavirus. Les ponen en sus partidas de defunción que murieron por insuficiencia respiratoria o por neumonía. Sencillamente nunca sabremos si estas personas se suman o no a las estadísticas conocidas u oficiales de las víctimas del coronavirus. Viteri indicó que probablemente en los próximos ocho días lleguen desde Inglaterra hasta 25 mil pruebas PCR 100% efectivas para determinar COVID-19. Además de la maquinaria necesaria para realizarlas. Y sobre la suspensión de la jornada laboral hasta el domingo 12 de abril. Dijo que las autoridades pertinentes serán las únicas en decidir sobre ello y que hay que estar atentos a sus anuncios. Informó Jorge Sarazán.